Hola chicos, ¿vieron ayer el escote que peló Mariela Fernández en C5N? No. 5N, no puedo ver más el noticiero. Muy buen día país, ¿cómo les va? Bienvenidos a los de las 5 de la mañana. Feliz lunes para cada uno de ustedes. Buen comienzo de jornada. Habré visto un rato, como todos los días veo un rato, no recuerdo que un escote, pero un noticiero a la C de la mañana, ¿qué tanto escote se puede poner una persona? Muy buen día país, ¿cómo les va? Bienvenidos a los de las 5 de la mañana. Un placer acompañarlos en este momento tan difícil, pero lo bueno es que es miércoles. Estamos en vivo, vamos hasta las 7 menos 10 de la mañana, mi nombre es Mariela Fernández. Pero no te hicieron la C de la mañana, ¿qué tanto escote se puede poner una persona? No sé si era tanto, es posible que ya la mínima insinuación te inquiete, ¿no? Después de las grandes y explosivas declaraciones de nuestra amiga Marielita. Es nuestra presentadora de noticias, prefe, es Mariela Fernández. ¿Tuvo algún problemita de salud una vez? Sí, cuando me pasó, estaba en un telo. ¿Qué le pasó? Perdón. ¿Estaba en un telo? Y me agarró una CV. ¿En un telo? ¿Con el motoquero? Yo en cuestión con este muchacho que fui por hoy me hace muy feliz. ¿Qué es cierto que dicen que el motoquero llamó para pedir ayuda, pero tres minutos después? No, el motoquero me dijo, quédate tranquila que no es una CV, es el lechazo que te llevó a la cabeza. No es una CV, es el lechazo que te llevó a la cabeza. Vamos. Ya te cerraste la promo con esto.